¡Goooooooo! ¡Chafa! Lo primero que hice es lo que salí, me llegó un video. Jonathan Estrada. ¿Perdón? El Hueco. Luciana Gushmer. ¿Qué ha pasado aquí? El mejor programa de variedades. Ok. El próximo año nos vamos a inscribir mejor realista, así que vamos por ti, Desafío a la Fama. Y le gana. Esto va por toda la producción de Desafío a la Fama. Hoy aquí sí soy Lambón. Aquí. Allá no. Allá no como otros. No como tú. No, te lo digo en serio, o sea, me gustó mucho el beso con la jaume. Yo me di ese beso por cumplir la fantasía de mis tíos. Yo le dije a la Carolina. ¿Crees que hubo mano negra, Cachafa? Nunca me esperé un cuarto lugar, porque ya los demás tuvieron ya en algún momento su oportunidad en televisión. Es que es verdad. ¿Tú sí a Connie? Yo sí, ¿por qué no? ¿Tú sí? No, no. No dame. ¿Crees que Mare jugó contigo? Me traicionó cuando pasó lo de caballero, porque yo sentí que ahí fui utilizado. Te lo digo porque ella estuvo aquí en mi hueco. Ok. ¿Y qué dijo? A ver, coméntame. No, se portó muy guagua, se portó muy inmaduro. No joda. ¿Eso dijo ella? Usted sabe, mijo. A ver, ¿quieres que diga mi verdad? Buenos días, buenas tardes, buenas noches de cualquier parte del mundo. Que nos vean, señoras y señores. Esto es el huequito de Colexound, el mejor programa de variedades. Aunque te duela, el ITV es para nosotros. I love you to you, baby, for life. Este es el huequito con el que tenía que haber ganado el desafío a la fama, aunque me lo enamoraron. Él está bien parado. Y a ti ya no le extrañes, Valentín Río. O con ustedes, señoras y señores. ¡Chafa! 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 Señoras y señores, Señoras y señores, este... Señoras y señores, como le diría Loco Valdión. Qué gusto tenerlo, tan grande, tan único. Lo tuvimos hace quizá algunos meses, todavía estaba saliendo del cascarón, hoy por hoy, una celebridad, enamorando a diestra y siniestra en esa casa. ¡Dios mío! Repartiendo ni globo, en pandemia repartió tanto como cachafa. Es una locura. Dando beso a cualquiera que se atraviese. Dando y repartiendo besos, peor que mimo, en el 14 de febrero. Es una locura. Señoras y señores, ¿cómo ustedes? ¡El ganador del pueblo! ¡Exigimos abrir las urnas! ¡Voto a voto, señoras y señores! ¡Un día lo hicieron con Yaku! ¡Oh, lo hicieron con... ¡Oh, lo hicieron con cachafa! ¡Un voto para cachafa, señoras y señores! A LVTV4Live. Bienvenido, un ganador del CF de la Fama. Gracias, gracias por esta invitación. ¡Cachafita! ¡Cachafita! No, gracias. Muy contento. Créeme que nunca me esperé el apoyo masivo de la gente. Y te digo más que todo en las edades. Atención. Porque las abuelitas también. Las abuelitas. Perdón, me dice mi target. Las abuelitas. 55 para arriba es mi target. Por eso. Sí, esos son mis fans. Oye, me ven, me abrazan. 55 para arriba es mi target, perdón. Me ven, me abrazan y me dicen, mijito, usted no sabe cuánto sufrí por usted en el programa. Yo veía que ganaba esos retos. Yo veía que ganaba esas inmunidades. Usted no sabe el apoyo que le brindé en el programa. Y es muy lindo. Mano negro. Dejando recibir todo eso. ¿Crees que hubo mano negra, cachafa? Mira, solamente creo que las cosas se dieron como se tenían que dar. Porque si no quedaba en ese cuarto lugar, yo creo que no... Pero cuarto, es que me duelen los oídos. Cuarto. Escúchame, yo también me sorprendí. Cuarto, brother, cuarto. Segundo te acepto, brother. Pero cuarto. Yo me sorprendí porque realmente siempre, siempre fue un cachafa entre los tres favoritos. Entonces, mi reacción es tan sincera porque nunca me esperé un cuarto lugar. O sea, me esperé un tercero, segundo y el primero, obviamente, que lo peleaba. Yo estaba entre esos tres puestos. Pero... ¿Qué pasó? El pueblo es que me va, el pueblo es que me va. Pero mira, si no quedaba en ese cuarto lugar, la gente no hubiera reaccionado en redes sociales como lo está haciendo hasta el día de hoy. ¿A positivo el cuarto lugar? A positivo, a positivo porque me di cuenta el apoyo masivo que tuvo Cachafa. Y ahí lo pude observar, con ese cuarto lugar. Si hubieses ganado, ¿crees que el público estaría así como que empujando, apoyando, abrazándote? Yo creo que el público, si Cachafa ganaba el reality, el público decía, qué bien, lo ganó, se lo merecía. Pero hasta ahí quedaba, creo yo. Como que el aplauso, bien. Pero acá fue realmente ese cariño, porque sentí el cariño del público. Sentí el cariño de las amas de casa, de los niños, de adolescentes, de que realmente querían a un Cachafa, de que querían verlo triunfando, más que todo por ser sangre nueva, porque ya los demás tuvieron ya en algún momento su oportunidad en televisión. Es que, verdad, ya no jodas. ¿Qué? No, no, perdón, no, no, es una cosa aparte, que me tome mi tiempo. Ok, ok. Ya no jodas. No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué? 2010, hoy estamos en 2020, ya son 10 años, es una década, eso es el momento. Pero está bien, o sea, se vienen cosas chéveres, se vienen cosas chéveres. Se vienen cosas chéveres. Se vienen cositas, no, no se vienen, ya están pasando las cosas. Ya están pasando cositas chéveres. ¿Cómo cuáles? Nombreme una al menos. Por ejemplo, una de las marcas que participó en el programa. Marca, me encanta. La última vez que vino, vino perdido con el Mourinho acá, con la Valentina. La Valentina es dos. Sí. Pero ya, ya nada, ya nada que ver, por gusto la menciono. La dejaste. Ey, ey, no, no, no. La dejaste por reality. La dejaste por reality. La dejaste por reality. ¿Qué te pasa, pues majadero, respeta. Él es un caballero, señoras y señores. No, la menciono porque obviamente cuando vino acá, estuvieron en pareja y todo. Ah, claro, es verdad. Tienes razón. ¿Perdón? ¿Tienes razón? No, no busco tener la razón. Simplemente cuento lo que tiene que ser, pues no, o sea, lo que ha sido y lo que pueden ir al capítulo, a que estuvo Valentina. Ah, salió, ¿verdad? En el capítulo, me había olvidado. Claro, claro, claro. ¿Quién es Valentina? Una ex mía. Una ex. Nunca en mi vida he visto a alguien tanto masticar la galleta. Sí, pues tranquilo, se apuesta con agua, ¿no? Gracias. Gracias. Un amigo. Una cosa, pero... Es que tú te pones a hablar del pasado, hablemos del presente. Es lo activo. Es lo activo. Presente y futuro. Presente y futuro. Presente y futuro, ¿me entiendes? Claro. ¿Por qué no hablamos de... Fue aquí cuando hubo una chica que... ¿De Lucía, Lucía? Una chica que vino con unas miradas, que me cautivaron, y me puso como que nervioso ver esos videos en redes sociales. Porque lo primero que salí fue... Me llegó un video. Lo primero que hice es lo que salí, me llegó un video. Cachafa, ni sabes lo que ha pasado acá afuera. Pa, 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 pum. Jonathan Estrada. ¿Perdón? El hueco. Atención, lo va a decir. Luciana Gussmer. ¿Eh? ¿Qué ha pasado aquí? Yo no sé. ¿Cómo que yo no sé si tú...? Me extraña porque mi hueco no lo ve nadie, brother. Pues me sorprende porque me llegó... Me llegó con las cosas metidas, así en su mundo, está nomás. Pero me llegó esas miradas y yo dije, aguanta, pues. A ver, a ver, a ver. Voy a hablar en serio. ¿Tú lo ubicas a Luciana Gussmer? No, por supuesto que sí, lo ubico. Una mujer. El por supuesto es como que lo ubicabas hace 5 años. Por supuesto. Tú lo ubicabas hace 6 meses. 6 meses. ¿La ubicabas a Luciana Gussmer? ¿Sí o no? La verdad. Sí, sí. ¿Hace cuánto? ¿En dónde la ubicabas hace 6 meses? Sí, porque... Para ver, hay que ser sincero. Yo sé que ella es ex de un futbolista ecuatoriano, ¿me entienden? Perdón. Ella no es ex de un futbolista ecuatoriano. Ah, Luciana te ubicaban y bien. Un aplauso para el universo. Un aplauso para el universo que publicó la portada. Mija, te ubican por ser el ex de Campana. Y... Lo está diciendo... Pero es que quieren... Yo no estoy diciendo nada. Lo está diciendo... Ya, bueno. Yo lo ubicaba... Y también porque ella forma parte de un podcast con otros amigos que hacen en redes sociales, ¿verdad? No sé, o sea... No, te estoy diciendo... O sea, tampoco conoces el podcast. O sea, son desconocidos. No, sí lo conozco. Sorbito de opinión se llama podcast. Obvio, sorbido. Sorbito de opinión. Ya, pues por eso. Que está con Alexito, está con Viviana Salame y está Luciana también. Ya. Y ahí la ubico también porque le hace un buen trabajo, un excelente trabajo así. O sea, tú sí. Me gusta, sí. Sí a todo. Sí a todo, tampoco. O sea, sí a todo de parte de ella. A ver, ¿cómo tú crees? Eh. Te encanta. ¿Sabes qué? No, está mi teléfono. Que me viene a Rosario. No, 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 no. Yo te tengo que enseñar que... Con teléfono y todo, hijo de... Yo te tengo que enseñar, yo te tengo que enseñar. ¿Qué pasa su nombre? No, es que no es nada malo. Simplemente le estoy diciendo que yo quedé para grabar con ella. Le dije que para hacer contenido. Le dije para hacer contenido y me dijo que ya, está bien. Aquí es X. Un sketch bien bonito. De una lo cuadré. Me cuadraron. Me saco las gafas. Me saco las gafas. Bueno, me dice el señor. Aquí está tu video, mira. Aquí está tu video. Mira, está tu video. O sea, miren. Él le reenvía a mi video una promo donde ella sale diciendo... Mándalo, hijo. Que... Sí, o sea... Acachafa. Y ella le pone algo... Pero escuchen, hombres, ustedes... Ustedes saben por dónde voy. Ella le escribe y le pone... Ja, ja, ja. Me hace reír. ¿Y por qué le dices lo corazoncito? O sea, cuando hay gente... El corazoncito es un emoji. Ay, ya bueno. Es un emoji. Ya está bien. Pero que una mujer te ponga ja, ja, me hace reír. Brother, esto está... Brother, esto es... Esto, señoras y señores, este... Muy hablado. Esto está muy hablado. Como buen anfitrión, usted siempre, la vez que vino... Quiero confesar algo. Cachafa, este... Es el único hueco que tuvimos que hablar dos veces. Tiene tan mala leche que ni siquiera ganó después de hacer el ídolo del Ecuador. No ganó. Y encima, cuando vino a grabar el hueco, tuvimos que grabar dos veces porque lo implutaron aquí al sonidista y me cagó el sonido. Y hicieron ahí los cables y tuvimos que grabar otro día. Y tuvimos que volver a grabar el sonido, este, de cachafa. Señoras y señores, este... Vamos a brindar. Brindemos. Ay, Dios mío. Con el trago, ¿ok? Especial cada... En esta nueva temporada, en nuestro hueco, estamos armando nuevos cocteles. Ok. Algunos tragos especiales para cada invitado. A las personas que más comenten el trago especial de cada invitado, gracias. Gracias. No, tampoco se esperen que dar a tu canal hasta navideño. Me habían mencionado uno. ¿Cómo se llama el que me habían mencionado? El borrador. El borrador. El borrador. ¿Quieres el borrador? Quiero probar el borrador. Pero no, quiero que brindes conmigo. ¿Quieres borrar algo de la casa? ¿Quieres borrar algo de Desafío a la Fama? Sí, quiero borrar los malos momentos de Desafío a la Fama. ¿Con la Ceballos? Los malos momentos que viví. ¿Con la Ceballos? No, no fueron malos los momentos con Mare. No fueron los momentos. Sí, porque tú estás diciendo Ceballos. No es Mare Ceballos. Pero puede ser también Pancho Ceballos. Pero puede ser Pancho Ceballos. Pancho Ceballos participó en el reality. No, pero tú no te influencias por el público en vivo. No, o sea, no. Allí no viví malos momentos con ninguna mujer. Obviamente, porque estabas que... Obviamente. Ella sí lo vivió. Ella sí dijo que lo vivió. Yo tengo que ver ese capítulo con Mare. Realmente, porque por ahí escuchó unos gritos y todo. Dios mío. A ver, pom, pom. Va a ser el borrador. Así empiezo, señores. Así empiezo. Vamos a ver cómo termino. A ver. Borrador. Borrador, borrador. En 20 minutos. Hoy día como el caballero Mayensi. Señores y señores, como ustedes, el... El caballero Mayensi. Fan de Mayensi se ha pintado del mismo color. Oye, hoy día... Hoy salí. Hoy salí. Estaba caminando. Y vi como a dos manes que tenían el mismo peinado y el mismo color. Es tendencia, Cachafo. Ya quisieras tú causar eso en el público. Con ustedes, Mare Moto. Mare Moto. Fue todo un Mare Moto. En el reality, Cachafita. Causó todo. La sorpresa. No, no, de verdad. La sorpresa del reality. Nadie, nadie pensaba que iba a llegar. Todo el mundo apostaba por él a Mejía. Pero valió Troy. Por Carla Bucarán también apotaron. Por Carla Bucarán también, también. Pero... Hasta la muy, imagínate. La muy, muy valió muy lo que sea. ¿Hubo beso con la muy? No, que Danilo Carrera... ¡Nada! No puedo creer que salió eso. Hubo beso con la muy. También hubo beso. Tenía que aprovechar. La mamá se la muy, muy. Mira... Tenía que sobrevivir dentro de una casa de locos. Donde el show estaba primando. ¿Quién quiere ir gratis a la casa? ¿Quién quiere ir gratis el próximo año? ¿Quién quiere ir gratis? Todito. ¿En serio? Me tocó y tú solamente a la Muy, a Carolina. O sea, pero no solo fueron tres nomás. Fue, a ver, fue Mare, Carolina y Muy. Nadie más. ¿Quién de las tres? ¿Quién de las tres besa mejor? Mira, te lo digo... Ah, no, no. Pero ya en serio, ya. No, te lo digo en serio. O sea, me gustó mucho el beso con la Jaume. Hasta lengua. Hasta vos con lengua fue. El beso con la Jaume fue todo. ¿Reaccionó? ¿Te gustó el beso con la Jaume? Me gustó el beso con la Jaume, la plena, la plena te digo. Pero no quise ir más allá porque la plena que... A la comerciera. La plena que no... Mira, yo lo dije en televisión. Yo le dije, yo me di ese beso por cumplir la fantasía de mis tíos. Yo le dije a la Carolina. Y es más, mira, salí hasta jodido porque un tío mío me sale con que... Yala. Yo le digo, ¿cómo que Yala? No. Me dice, Yala. No, sí, Yala, Carolina, Yala, me dice. Y si yo le digo a la Jaume, yo le digo, oye, ¿qué tiro con mi tío? Y dice, si es Cholo, Yala también, me dice. Terrible. ¿En serio? Sí. ¿Por qué no me crees? Obvio que no me crees. Al principio quizás era para darle celos a Sebastián porque me estaba usando al principio Carolina para darle celos a Sebastián. Pero qué manera de usar, ¿no? Obvio. Úsame, güey. Me estaba usando a Carolina porque ella llegó y Sebastián estaba con Connie. Entonces Carolina quedó solita y me dijo, Cachafa, tú estás soltero y yo estoy soltera. ¿Por qué no lo piensas mejor? Yo le dije, no, mija, por gusto. Le digo, no, por gusto. Por gusto. Le digo, yo no puedo hacer esas cosas. Señoras y señores, un mare moto para brindar. No, no, este está chiquito. Y llorar por ella. El anfitrión de la casa siempre ofrece los mejores manjares para sus invitados, ¿ok? A ver, tú eres chévere, ¿no? Mira el pasote que tú me das y mira el que tú... Esto siempre con brindis. Esto siempre con brindis. Yo voy a brindar, yo voy a brindar, atención, voy a brindar por el verdadero ganador, ¿ok? De Desafío a la Fama. Estamos convocando, ¿ok? Con este capítulo hacemos llamado a toda la ciudadanía para hacer un plantón en el Ministerio de Defensa y Deportes. ¿A cualquier ministerio? Para el conteo de votos. Para el conteo de votos y que abran las urnas. Sí, dice. Porque el verdadero ganador del pueblo es Cachafa. Este es mi brindis. Este es mi brindis. Yo brindo, yo brindo por... Déjame tomar primero. Ya, a ver, tómate, tómate. Yo no te adelante, pero... A ver, ya, tómate. Tómate, tómate. Yo, 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 ya. Ok. Este brindis de Cachafa va por la experiencia, por lo vivido, por todo lo bueno que se viene. Por también las nuevas aventuras que se vienen a este personaje. Nuevas aventuras, porque son nuevas aventuras que se vienen ahora. Imagínate... No lo sabemos. ¿Qué vendrá de Cachafa todavía? Lo vamos a saber. Recién estamos conversando el programa, ¿no? Recién vamos a conversar y vamos a brindar por esta experiencia de desafiar a la vida. A la vida. Ahí está, güey, está. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mijo? Mádate un B-box, pues, mijo. ¿No se da cuenta? Güey, pues... Está... Está posi. Y a mí me da otra. ¿Tú lo brindaste, no? ¿Brindaste, no? Obvio, lo brindé. Perfecto, perfecto. Serán, señores, este... Cachafa. ¿Qué hijo de p***? ¿Quién hizo este trago, güey? ¿Qué hijo de p***? ¿Qué hijo de p***, güey? O sea, nos llegamos a tomar dos tragos de estos, man, y se acaba el capítulo. No, y m***, esto no es el borrador. Esto es mezcla de borrador con limpia vidrio. No. Cachafita. Es un gusto tenerte aquí, ¿ok? En mi huequito, el mejor programa de variedades. Ok. Ah, ganaste, ganaste. ¿Cuánto fueron los premios? Perdón, una cosa es ganar, pero no es barrer. ¿Barriste? Barrer. ¿Barriste con los otros programas? Pero largo. Larguísimo. El hueco, pues, mejor. El hueco. Ok. Si no, el mejor programa de variedades, el próximo año nos vamos a escribir mejor realista, así que vamos por ti, desafío a la fama. Y le gana. Flash informativo. Cachafa. ¿Va la segunda temporada de Sefe de la fama? Sí voy, pero entro un mes después, así como entró Connie. Para ver a los participantes, pues, para ver, ¿me entiendes? ¿Eso quiere decir que Connie Garcés tuvo ventaja, acaso, en desafío a la fama? ¿Entró sabiendo lo que pasaba y dio lo que tenía que dar? Mira, es muy obvio que al entrar un mes después sí tiene ventaja, pero de ahí de lo que hizo, ya fue por parte de ella totalmente lo que expresó y lo que se vio en el programa. Lo hizo muy bien, pero el hecho de entrar un mes después, hay que ser consciente, de eso sí le dio algo de ventaja a ella. Sí le dio de ventaja porque observaba y nos conocía mediante la pantalla ya a todos nosotros. Ella entró con el comentario de que quería ver a un cachafa campeón. No, y es verdad, ella me dijo que ella era fanática de los retos, de los que ganaba. Entonces, al principio, yo con Connie todo bien. Ya cuando pasó lo de Sebastián, ahí yo empecé a durar. Connie quiso con cachafa, sí o no? No sé, yo creo que no, porque de entrada ella dijo un nombre y fue Sebastián. O sea, ella fue por Sebastián de entrada. La manda dijo, vengo por Sebastián, ¿dónde está Sebastián? Y justo a Sebastián le había pasado lo que lo llevaron a operar y toda esta nota. Y no lo encontró y ahí fue que se quiso meter ahí a la cama de Don Day. Pero no pasó nada tampoco. O sea, obviamente Don Day se portó ahí firme en la jugada y dijo, no, no voy a permitir esto. Y no pasó nada. Pero sí tuvo que comentar. ¿Tú sí a Connie? Esa es la pregunta entre panas, ¿no? ¿Tú sí a Connie? Yo sí, ¿por qué no? ¿Tú sí? No, 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 no. Entre panas, entre panas. Respeta, respeta el lugar de un hombre casado. Ah, ok. Conductor del programa, no, por favor. Un supuesto, un supuesto. Si no estuvieras casado, si no estuvieras casado. En un mundo paralelo. En un mundo paralelo, en un mundo paralelo. ¿Tú sí? ¿Tú es mi tipo? No. No sé. No, pero es que vea. Señoras y señores. ¿Qué pasa, Connie? ¿Tú sí? Yo sí, ¿por qué no? Oye, si me lo preguntaban en las entrevistas. Pero tú buscaste hacer eso. ¿Tú buscaste para ir coquetearle? No, pero. Tú te metiste con Mare. En su momento, sí. Te metiste con Mare. Sí, es verdad, es verdad. Señoras y señores, este es un programa para decirle a Mare. Qué cruel que es. ¿Por qué? Hombre amigo no se juega. Con el corazón de cachafa no se juega. Y la mami dijo, la mami dijo. Se metió. La mami dijo, Brewer, te soy honesto. O sea, es que tú eres pelado, Brewer. Si no, créeme que sí. Ah, o sea, te dijo eso. Me dijo que porque era pelado. Me dijo. Tú era el que le digas, Brewer, ahorita estoy integradito. El motor está que funde. Chuta, imagínate. Ya después ya se dio cuenta que los propulsores despegaron. Pero mira, yo les voy a comentar. Yo creo que si pasa lo de Luciana a la final Mare, ahí me dice, Brewer, con esa niñada, no. Conmigo, sí. Yo creo que ahí se puede poner celosa, mano. O sea, Cachafa cree, o está diciendo, posiblemente hay un encuentro, se dé en el hueco, Luciana y Cachafa. Pero eso puede desatar un huracán. Un maremoto, un maremoto, un maremoto, un maremoto, un maremoto, un maremoto, un maremoto. Claro. Claro, puede pasar, no sé. Me gustaría ser cuando dice. Pregunta suelta, así como entre panas, estamos en un asado, estamos conversando. Una tertulia, así, entre panas. ¿Cuál de las mujeres de la casa de desafío a la fama te gustaba? Ya como, ya fuera del reality. O sea, como que dices, qué rica esta man, o sea, qué rica, bro. O sea, no, no, no tanto por ver el lado. No, pero, piérate. Qué rica esa man, punto. No, pero es que te voy a hacer honesto. Es que es rica esa man, ya. No, no, te voy a hacer honesto y lo que lo dije en el programa, no sé si salió. Si lo dijiste en otro programa, no me interesa. No, no, lo dije en desafío a la fama. Lo que dije en desafío a la fama. Yo dije que a mí me gustó realmente, antes que Mare, Carla Bucarán. Y yo lo dije, me gustó Carlita. Me parece muy linda, pero, me parece muy linda, pero, aquí viene el pero. Ya cuando la conocí, ya cuando la conocí y ella mostró su personalidad y todo, dije, no, ni loco. ¿Por qué? No, estaba medio tarada, se rayaba la flaca ahí. Estaba rayada la man. ¿Qué tú no veías en los capítulos? Ahí como salía con su chompita así, jorobadita ahí con su vaina. ¿Tú veías los capítulos? Yo no he visto nada en los capítulos. Yo he salido y no pienso ver tampoco porque no quiero ver qué ha salido y qué no ha salido y cómo ha salido. De verdad, ha salido lo que tú no pensabas que iba a salir. Ok, entonces no quiero ver nada. ¿Seguro? No, no quiero ver nada. ¿Pero Carlita? ¿Qué sintió Cachafa cuando le dijeron eres uno de los finalistas? ¿Pensabas que ibas a llegar a la final o dijiste, chuta, ya están estos manes, no voy a llegar? O no sé, o sea, si voy a llegar, no sé. ¿Qué pensaste cuando dijeron tú eres una verdad atrás y dijiste, chuta, soy finalista? Cuando se fue el último de los nuevos en la casa y quedé yo como en representación de la sangre nueva que formó parte de este programa, yo lo afirmé. Yo lo afirmé y dije, voy a estar en la final sin importar nada. O sea, no tenía que ver ni siquiera para atrás. Tenía que tener la afirmación y el paso firme de que yo iba a llegar a la final. Y lo dije en el primer capítulo y eso es lo bacán, que siempre tuve esa seguridad de decir, yo vine a la final. Yo vine para dar todo de mí y llegar a una final con los grandes y pelear a una final como se debe. ¿Tú crees que fuiste el ganador real del pueblo después de lo que tú has sentido? ¿Cómo se ha manifestado el público? Ya cuando saliste de la casa, ¿no? Porque uno dentro de la casa uno no sabe lo que está pasando, pero cuando saliste y dijiste, me gusta la foto y el autógrafo y el mensaje y la gente. ¿Tú sientes que fuiste el verdadero ganador, el que realmente resaltó el desafío a la fama? Claro que yo me sentí ganador en todo aspecto. O sea, si me pongo a pensar bien, más allá de un título, de un primer lugar, yo gané mucho dentro del programa. ¿Qué ganaste? Gané el cariño del pueblo, gané en tener la seguridad como artista de poder plasmar ante todo el público y en la cancha también, en los retos, en las inmunidades, lo demostré también el talento que puedo llegar a tener. También te puedo decir que gané este simple hecho de perder ciertos miedos de arriesgarme a cosas nuevas e interesantes, por ejemplo... ¿Como qué, por ejemplo? ¿Cosas nuevas para Cachafa en el reality? Salí e hice una canción con Don Dai y cantar, para mí es algo nuevo, ¿me entiendes? Yo nunca me imaginaba, sacamos una canción y eso es algo que yo lo veía lejano o que nunca iba a poder existir. Entonces yo gané muchas cosas, si me pongo a analizar y pongo en una balanza, que un título, o sea, gané realmente lo que... ¿Querías ganar desafío a la fama? También quería ganar, obviamente, el billete del billete quería también, el billete no voy a querer. Pero las marcas están interesadas y lo que no se ganó en un título se puede ganar en este camino con trabajo, porque camello hay. Y eso es lo que me deja satisfecho, que camello hay, camello va a haber, y casi me caigo. No, no, está bien, está bien, está bien. Me da sentimiento pensar y creer que se hizo trampa. ¿Se hizo trampa? No, 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 estoy soltando... ¿Es lo que tú crees? ¿Tú crees que se hizo trampa? No solo yo. No, pero digo, o sea, lo digo... O sea, tú que conoces a... A ver, tú que conoces a... Yo no conozco nada. A tu pana, a tu pana. Yo no conozco nada. Yo soy un novato en este medio de entretenimiento. A ver, yo lo voy a entrevistar a Jonathan y le voy a decir. Tú que lo conoces a tu pana, es que yo no lo conozco, pues bien. ¿A quién? A donde hay, pues. Tú que lo conoces a tu pana, ¿tú crees en los rumores que se dicen de donde hay? Atención, Cachafa está hincándome y diciendo que hay rumores, ¿ok? Que se ha hecho trampa. Yo no sé, la verdad. Primero voy a brincar. Chupa teste. Chupa teste, a ver. ¿Cuándo fue la última vez que Cachafa dijo chupate teste? Chuta, hasta antes del reality. Ah, o sea, en reality nada. En el reality nada, pues. Yo no, ni... O sea, el único que disfrutó ahí fue Donday. El único que disfrutó fue Donday, nadie más. ¿Cómo sí? ¿Por qué? ¿Con quién? ¿Cómo que con quién? ¿Con la pena? O si fue ya Elizabeth. ¿Con Connie? No, ¿quién lo vi? No, porque decían que él era ahí de la Connie. Sí, pero eso no quiere decir que haya pasado algo. ¿Pero tú? No, no, no. ¿Y tú con Marín? No, 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 no. Nada que ver, solamente decirte, nada más. Sí. ¿Qué mierda? ¿Por qué tengo esta edad? Ah, ¿por qué tengo este edad? No mames. Con la Carolina Puro. Pero, no sé, ahí te puedo decir que me... Perdón. ¿Así durmió con Marín? Sí, eso sí. Eso sí, durmió. ¿Durmió con Marín cachafas? Obvio, obvio. Obvio que me quedaba ahí acurrucadito con ella. Acurrucadito. Porque era tierno, en realidad. Había amor, había amor. Sí, sí tenía sentimientos. Sí tenía sentimientos y ella lo sabe. ¿Crees que Mare jugó contigo? ¿Sabes qué? No jugó porque siempre fue honesta en decirme lo de la edad y, más que todo, por dónde lo que ella también tenía, su mundo acá afuera, ¿me entiendes? Fuera de estas cuatro paredes, que no sabía lo que iba a significar dentro de un reality llegar a sentir algo por alguien. Porque ya lo vivió en algún momento, en el de Turquía. Entonces dijo, no, no lo quiero volver a repetir, pero, oh sorpresa, viene Caballero y pasa lo mismo. Y ahí es donde me dicen, no, es que por la edad, entonces flaco, que esto y lo otro, me frencionó. Atención, no, atención, eso es algo que me duele a mí, le duele a tus fans y le duele a Lucena Pushman. Ella dijo que, o sea, yo, chochamente, tú sabes que yo soy cómico, yo soy cómico, eh. Yo dije, siento que Cachafita lo estaba, ya estaba usando a Mare Ceballos. ¿Tú dijiste eso? Pero tú me conoces a mí, yo soy cómico. ¿Ya? Yo soy cómico. Y Lucena Gracia dijo, no. ¿Lucena qué? ¿Lucena Pushman? Pero, Lucena Pushman dijo, para mí, Mare lo está usando a Cachafita. Ah, entonces chuta. ¿Cuál es tu criterio al respecto? O sea, yo puedo decir que ninguno, ninguno de los dos usó al otro. Pero sí, pero sí hubo, o sea, sí hubo esa indiferencia por lo que pasaba en los sentimientos. Pero, ¿sabes qué? Es que es difícil. O sea, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Tú te mandas una labia? Chuta, a ver. Ariana Mejía. Ariana Mejía. No sé, pero sí que la labia lo sentí. A ver, te usó, sentí que te usó. Yo me sentí, mira. En algún momento lo sentí. Mare o no, o tú lo usaste a Mare, ¿sí o no? No, yo no lo usé. Pero en algún momento yo a ella sí le señalé de que me traicionó cuando pasó lo de Caballero. Porque yo sentí que ahí fui utilizado. Y se lo dije a ella, se lo dije. Yo sentí y me alejé de ella porque sentí que me había engañado en todo lo que me decía. ¿Qué te decían? O sea, me decía como que no, ella no iba a tener nada con nadie en el programa. ¿Qué eso te dijo ella? O sea, ella me decía eso. Y eso salió. Me dijo que no iba a tener nada con nadie en el programa. Y ella Caballero y tiene algo con alguien. Entonces, al momento que tiene eso con ella, yo me molesto y le llego a decir, ¿sabes qué? Mira, tú me traicionaste, le digo. ¿Tú tenías informantes que te decían lo que la gente estaba viendo en el canal? No, yo no tenía esos informantes. Porque hay muchos participantes que no sabían lo que realmente se estaba exponiendo, ¿no? Porque una cosa es lo que ustedes vivían y otra cosa es lo que realmente la gente estaba consumiendo. No, mentira. Sí hubo participantes que sabían de qué es lo que se mostraba. Por ejemplo, una Carolina sabía ciertas cosas que habían pasado. Atención, Carolina tenía gente infiltrada en producción. Ella salió y observó el programa. Uno de los dos hombres, Darwin Pastizaca, ok. Eran unos informantes de Carolina Robin. Ella salió, vio el programa y otro que también vio y supo cómo jugar fue Sebastián cuando salió de la operación. Él llegó con información también de quiénes estaban. Y volvió. Quienes estaban en una buena posición dentro del programa. Y ahí fue que él le conversó a esto a Don Day. Y bueno, ahí empieza creo que realmente el juego de Sebastián de hacer todo lo que hizo con Carolina, con Connie y con quien sea que estaba ahí dentro de la casa. Un juego. Un juego, una estrategia. Hemos sido engañados. Estrategias. Pueblo ecuatoriano, mi gente de Sauces, de Guayacanes y de Solanda y de Chillo Gallo ahí en Quito. Hemos sido engañados. Y de Sauces 3 que está en Villa Club en este momento sentado. A ver. Oye, pero mira, no, 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 no. Por mare, por mare, pues. Está bien, por mare. Mare Cachafa. Un hombre comercial, un hombre creativo. Mare Cachafa, ¿verdad? Mare Cachafa. Mare Cachafa. Mare Cachafa. O sea, mare... Un restaurante, ¿no? Como ustedes ven y disfruta del rico ceviche perón en Mare Cachafa. Comercial, ¿te das cuenta? A su salud. Yo me lo tomé, tú me lo tomo. Por Carolina. Por Caroline, por Youspario. Cachafa. ¿Has visto algo del programa ahora? Claro, lo último, lo último que salió... O sea, ¿cuál es tu opinión saber de lo que tú viste que se expuso en el programa al aire de lo que realmente se vivió adentro de la casa? O sea, lo último, lo último que observé fue una escena donde Mare está escribiendo una carta y dice que quiere que la manden al frente para que la señalen y que quería sacar a Carolina. Pero en el post se decía o el texto era de que Cachafa rompe una carta de Mare. O sea, lo hicieron ver como que fue algo romántico de mi parte. O sea, romántico de parte de ella y que yo vine y dañé una carta así, ta, ta, ta. Cuando el texto de la carta decía algo totalmente diferente. Entonces yo dije, aguanta. Pero si esa carta en el mismo momento pasó de que se la dio a Don Day, se la dio a Caballero y al final se la da a Cachafa. Y solo mostraron la parte de que Cachafa coge y la hace así, ta, ta, ta. Entonces yo me quedé así, ¿qué? Eso no fue así. Pero uno es novato en esto, ¿me entiendes? Y un Don Day sí sabe cómo es la vuelta aquí en el programa. Un Sebastián lo sabe. Por eso hizo el papel que hizo de Villano. ¿Cachafa fue novato en el reality? Yo fui muy novato. Yo fui muy novato. ¿Cachafa, si no hubiese sido novato, hubiese ganado el reality? O sea, yo creo que sí. ¿Qué sentiste cuando te dijeron el cuarto lugar es para Cachafa? Me sentí ofendido. Atención, palabras reales por parte del señor Falcón. No, de verdad. Me sentí ofendido, me sentí ofendido que... ¿Por qué? Que un cuarto lugar para quizás una persona que, de todos los participantes, mostró mucho esfuerzo y empeño al momento de ejecutar los retos. Yo sé que también influye el tema de la convivencia y el show que se puede hacer porque se llama Desafío a la Fama. Y para llegar a la fama, vamos a ver qué hace cada participante por la fama. Porque ese realmente creo que fue el concepto del programa, que se cuestionó mucho porque no se entendía. Porque si te pones a analizar, es difícil la estructura del programa. Desafío a la fama, pero involucras talento, show y popularidad. Al frente te vas por popularidad, haces retos por talento y en la convivencia prime el show. Si hablamos de popularidad, sí o sí, un on-day se nos lleva de largo a todos, pues, con tantos millones de seguidores que tiene. En la convivencia, por lo que hizo Connie, por lo que llegó con su mensaje, ¿Cuál fue el mensaje de Connie? O sea, el mensaje que quiso llegar Connie fue de una mujer empoderada y fuerte ante cualquier situación, ante cualquier acusación, entre cualquier insulto o que la ataquen. Ella es una mujer bien parada con argumentos válidos, porque ella tiene buenos argumentos para expresarse. Ella es una comunicadora que realmente sabe hacer lo que hace y lo hace excelente. Estuvo en viralizados, ¿eh? No, no, ella lo hace muy bien, hace muy bien su trabajo. Digo, ¿para qué? Todo bien. Y por talento, por ganar tantos retos e inmunidades, yo te pongo un cachafa. Ahí yo te pongo tres ganadores, pero por tres cosas distintas. Es difícil unir a todos esos tres participantes y decir, hagamos un solo ganador. Pero involucrando las tres cosas que te digo. O sea, es difícil también ver cuál es el problema. ¿Crees que hubo fraude en Desafío de la Fama? No creo que hubo fraude, creo que hubo una mala estructura de programa. Porque si primaba también el tema del talento, yo me la llevaba de largo. ¿Ya? No, no. ¿Ya? Es verdad. Ok. No, no, está bien. Es verdad. El pueblo, la producción lo decía. Yo tengo informantes, ok, dentro de la casa. ¿Qué dicen los informantes? Para muchos fue una sorpresa encontrar en un cuarto lugar a Cachafa. No, fue curioso porque... Tu cara lo dijo, ojo. La producción me quería. Yo no digo. Vean el reprise en internet y ahí está la cara de Cachafa cuando le dicen cuarto lugar y la cara de Cachafa es como que... Dejate de joder, o sea, dejate de joder, brother. Sos un hijo... No, pero mira, es bonito el apoyo que también tenía de producción. Yo no soy de las personas que decía o tenía que tirarle los perros a producción. O sea, ay, producción, qué linda producción conmigo. Hubo gente que le tiraba perros a la producción. Muchas personas, muchas personas. Ay, que producción es linda conmigo, producción es linda conmigo, producción esto, producción lo otro. Yo no, yo simplemente hacía mi trabajo y me ganaba el cariño de las personas que estaban detrás de todo esto. ¿Eh, Cachafa es el verdadero ganador del pueblo? Mira, tanto así que cuando dicen el cuarto lugar, esto no se vio en televisión, pero se escuchó de fondo. Aquí en mi hueco sí se ve. Se escuchó de fondo un... ¡Oh! De producción. ¿En serio? Oye, me llegó al alma. ¿No confirma acá el señor ingeniero? Me llegó al alma, te lo juro, me llegó al alma. Yo dije... Porque sentí que los defraudé. Sentí que los defraudé porque... Tienes que haberle conquistado. Porque no hay... Porque, brother, tú comieras con tu hueva. A pomar, era la hueva. Vamos, Cachafa, que hay una apuesta por ti. Tú tienes que ganar esto. Y yo me sentía presionado. Yo dije, chuta, tanto así. O sea, si me dicen eso es porque realmente estaba... Claro. Estaba en una buena posición ahí de ganar. ¿Y? ¿Y? Pero no se dieron las cosas y está bien, pero... ¿Qué puedo hacer ahora? Dime qué puedo hacer ahora, Jonathan. Chupar. Chupar el dolor. Chupar por esto. Enbrutecedor. Enbrutecedor. Por ser bruto, ya. Por madre. ¿Otra vez? ¿Cuántas veces por madre? ¿Y qué? ¿Cuál botella va por Luciana? Perdón. ¿Cuál botella va por Luciana? A Luciana no la toques. ¿Por qué? Porque es hija del ministro de deportes. Andrés Luzven. Es un respeto, por favor. Es una autoridad, por favor. Está bien, está bien. Esto va por la producción de Desafío de la Fama. La producción. ¿Y el tuyo? Primero tú. No, tú me quieres hacer como... Pero que tú estuviste... Toma, tú también. Aquí tomamos los dos. Sabido, piba. Sabido, ya aprendí. Las dos veces anteriores chupaba. Pero ahora ya, he sabido. Ya sabes de rating, de que de madre, que la huevadilla, que se entre saca. Me encanta. A ver, a ver, ponte. Pero suave. Ya, ponte la mitad, ya, ponte la mitad. Tú ponte la mitad, tú ponte la mitad. Comprendes la edad. Por eso, ponte la mitad. Yo ya no estoy por esos trotes. Estás en una edad que ya con dos más ya te vas a dormir. Dios, soy un adulto mayor. ¿Cómo está, Juliet? Julieta, así. ¿A Chucha Luz? Eh, nombre y apellido por quien brindamos ese traído. No, esto va por toda la producción de Desafío a la Fama. Ah, por la producción. Por la producción de Desafío a la Fama. Hoy, aquí, sí, soy Lambón. Aquí, allá no. Allá no como otros. No como tú. No como tú, que siempre estabas ladrando al sonidista para que te saquen los autos que tú querés que saquen. Esto va por la producción que siempre me brindó ese cariño. Señora, aplauden, aplauden, aplauden. Tengo infiltrados acá, tengo infiltrados acá. Sí, aplauden. Un aplauso para el director. Mira, pero mira, 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 mira. Eso, a ver, llena, llena. ¿Por quién brindas? A ver, por cuál brindes. No, no, yo te doy esta copita por todos los fans que votaron por cachafa en el reality. ¿Te tomarás esto? Pero también tú te vas a tomar. No, sí, pero primero esto. Ah, ya, ok. Por toda la fanaticada. No, por los fans que votaron realmente por ti. Sinceramente, es increíble todo el apoyo de la gente en redes sociales y también cuando uno sale a cualquier centro comercial o en la calle y me dan ese abrazo. Esto va por todos ustedes, los agradezco mucho. Y fondo. Bien, Mayense, bien. Pero escuchen, mira, este va, quiero ver, quiero ver qué tan, este va por el motor de los fans de cachafa, que fue su familia. Yo tuve el honor de encontrarme con muchos de ellos. No, y te lo agradezco. Ahí está mi hermano. Que estuvieron ahí apoyándole a cachafa de inicio a fin. No, esto sí. Con orgullo me lo tomo porque créeme que, no, y eso tengo que decirlo y que quede plasmado. Solo en mi hueco. Tengo que decirlo, que las personas que realmente formaron un equipo y levantaron las redes sociales de cachafa. Y lo vi, yo lo vi. Mamá, papá, hermanos, hicieron todo lo posible contra viento y marea, contra todo pronóstico, para que un cachafa tenga las redes sociales fuertes y consolidadas en este desafío a la fama. Y esto va por todos ellos, ¿ok? Señoras y señores, el que tenía que haber ganado el desafío a la fama. ¡Ya estaba todo arreglamentita! Que este, no te hagas el cojudo y sírvete uno tú, porque faltas tú, ¿ya? Qué feo, qué feo que me traten así. Yo siempre intento tomar. Esa que me da uno, dos, tres, y él no toma. No, toma uno. No, no, no. Lo que pasa es que, mira, yo tengo un hogar, tengo que llegar a planchar el día de hoy. Embrutecedor, toma tú. Ese está suave, ese está suave. Está dulce, está suavecito. Por eso, esos dulces son los que te chuman, pues, mijo. Pero está bien, voy a tomar este por... Mar de Ceballos. Ok. Una mujer real que realmente se metió con cachafa. Pero cachafa cojudo no supo capitalizar ese amor intenso que tenía madre por ti. ¿Ella lo confesó? ¿Perdón? ¿Lo confesó? Te lo digo porque ella estuvo aquí en mi hueco. Ok. ¿Y qué dijo? A ver, coméntame. Brother, no, se portó muy guagua, se portó muy inmaduro. No, joder. ¿Eso dijo ella? Usted sabe, mijo. Porque, a ver, ¿quieres que diga mi verdad? Pero es que, brother, ¿sí o qué que dijo eso? Brother lo dijo, pero siquiera unas 50 veces, weón. No, mira. O sea, yo a Mare la quiero mucho y créeme que siempre voy a tener ese cariño hacia ella. Porque yo la conozco antes del programa, o sea, yo la conozco antes del programa y cuando yo llego a desafiar la fama, dos personas claves que yo digo, ok, estas dos personas yo las voy a tener como pilar dentro de este programa, va a ser Emma Guerrero y una Mare Ceballos. Nunca me imaginé que con Mare iba a fluir algún sentimiento más allá de lo que ya existía en una amistad. Piquitos, besos, lengüetazos. No, lengüetazos no, solo Carolina fue lengüetazo, con Mare no fue lengüetazo. Ella sí dijo que hubo lengüe. ¿Sí hubo lengüe? Mare confesó que hubo lengüe. Ah, pero fue el que fue obligado. A mí no me mientes, cachafa. Ok, pero ese fue el beso que Fernanda Gallardo hizo poner a Mare al frente y pasó Suriel, pasó Cachafa y pasó Sebastián Tamayo. ¿Y todos se besaron? Obvio, pero eso fue una ráfaga de besos. Qué asco de puta que... Por suerte, por suerte no, yo no fui el último, fue el segundo, o sea, imagínate. O sea, yo fui atrás de Suriel. O sea, en la casa era todos contra todos. No, querían que sean todos contra todos. Yo creo que ahí este man del productor quería que sean todos contra todos, pero no pudo el man. No lo logró. El man quería así, como sea. Tanto así que el primer jueguito del programa, que era la botella, entre los primeros episodios... ¿Jugar a la botella? Claro. El juego primario de la universidad. Primer semestre de la universidad, jugar a la botella. Nadie se quería besar. Salía uno, salía el otro. No, es que ya no me beso. Oye, se molesta ese man y dice, ¿qué pasa? ¿Qué? ¿El argentino? Claro, pero se molesta y dice, ¿cómo no se van a besar? Un juego tan estúpido. O sea, algo sencillo, imagínate. Sencilla. Sencillo el juego, pero ya después la gente se fue soltando y ya comenzaron uno con otro. Y ya estaban en el jueguito, que hasta una muy, que era calladita, imagínate. Mírala cómo terminó una muy. A ver, a ver, a ver, a ver, no te metas con la muy, muy, porque ella es muy digna. No, muy calladita y todo, pero mira, llegó, llegó, llegó la man. La señalaron, le dijeron muchas cosas y mira dónde llegó, porque llegó lejos la mujer. Hizo buena carrera en el rally. Carrera, mucha carrera, mucha, mucha carrera. Agarró carrera, agarró carrera para despuntar. En una isla desierta, ¿con quién eliges pasar un fin de semana? Luciana Agustin. Las opciones son... ¿Ah, no hay opciones? Pues te déjame lanzarte una opción. Ah, ok. ¿Qué le dirías a Luciana? Yo la invité a ella, ya la invité. Ok, ya la invité. ¿A dónde? A comer salchipapa. Por ti, Luciana. Pregunta que quieres que le haga a Connie Garcés, que ya no viene. Le hubieras dado chance a cachafa. ¿Tú le hubieses parado bola a cachafa? A ver. Te lo digo porque ella estuvo aquí en mi hueco. Ok. ¿Y qué dijo? A ver, coméntame. No, se portó muy guagua, se portó muy inmaduro. Mi mamá decía, el que con niños se cuesta amanece me ha... Así es. Era que le diga que tenga 30 años y ya. ¿Estás con... Ahí? ¿Aún le extrañas a Valentina? Atención. No, no. Una pregunta suelta. Vaga. El puesto de Connie, para mí era de una Emma Guerrero. No, aunque Sebastián haya dicho, aquí está tu hijo, Ecuador. ¿Qué hijo? Ecuador no adopta... Algunos de los participantes fuera del reality, yo quiero que prediquen lo que hicieron. Dentro del reality, fuera de él.